bienvenidos chavales hoy vamos a espiar parejas vamos a espiar entonces en la casa 23 en la casa 23 dices que hay gente hay gente en esa casa a ver que me ves si es f vamos a casas rando porque hay mucha gente en esa casa señora usted tiene muchos niños what the fuck muchos niños les hace falta un papá otra mamá no quiero ser papá de ocho niños guau yo prefiero robar que pro ideal departamento poner casa se enseño un bug si va ese bug no funciona ya lo probé yo en mi vídeo lo agreglaró buenas se ve que estás relajada esta casa me parece sospechosa vamos a ver qué pero en esta casa pasan cosas vamos a entrar casi me atrapan no quitaron la casa vamos a entrar a esa casa a ver qué hacen qué raro está abierta ah las cosas de la casa y